Vemos aquí, llevando estos tres cachorros, ve, como te lo ven, llegando a tres, ahora la, la Joy de la mano izquierda, la Pia de la mano derecha, la que la llega por la edad, y el Mateo de la mano derecha, adoptado, el Mateo de Santiago, la Pia de Estados Unidos, y la Joy regalada madre de tres hijos, tres hembras. ¿Cierto? ¿Aquí ustedes lo ven? ¿Ves? ¿Cómo van? ¿Cómo van fascinando los tres? ¿Cierto? La Joy, la Pia, ¿Ves? ¿Cierto? Vamos a mirar, ¿Ves? Aquí, ¿Ves? Ahí están, ¿Ves? Una, y esa es la Ragnarly, el Mateo, Quinteri y la Joy, la Pia, la Pia, la Pia. Ya es feliz el pecado Jesús perdon le da Dios perdon le da Dios perdon le da Jesús Yo puedo ver el día en que Con gracia y con poder Mi Cristo reinará Y por los hijos de los hijos Su gloria y su poder el mundo conocerá Y toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Y el mundo conocerá Oh Su amor y su poder Su me Su amor y su poder Eh, ya Eh Eh No 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 Y paz, y paz